muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube bueno vamos a presentar ya definitivamente el proyecto de miguel y ahora rafa pues ya empezado ya con el montaje si correcto ahora ya montamos horquilla ya bordón ya tengo colgado el motor la instalación eléctrica también hemos pasado y bueno y ahora se trata de ir montando a recalcar pues ahora iremos contando cuatro cosillas que hemos hecho porque aquí se trata por eso pues hemos cambiado una t5 la convertimos en px en el aspecto de px que al final lo que cambia aquí porque el guardabarro sí que conservamos el mismo el mismo guardabarro si conservamos el mismo pero poquito modifica poca cosa pero el mismo guardabarro y lo que sí cambiamos es el faro el cabezón es faro redondo y la parte de atrás que ya lo visteis en el vídeo sí que lo dejaré por aquí arriba en un enlace si veréis cómo quita vamos a seguir a cómo se quita la parte de atrás que realmente las las 8 y son iguales lo único que cuando hicieron t5 y tx hicieron una prolongación del chasis para poder poner un asiento más largo todo era por comodidad incluso el faro cuadrado y todo esto y manillar es por comodidad cómodo es más cómodo más luz luz un faro cuadrado con bombilla halógena al final eran todo mejoras el cuenta kilómetros también mucho más grande cuando encuentran las revoluciones y tal va a ver el color pues ya lo veis el color dijimos ya que era un for focus y esto es un color de focus de for focus comercialmente se llama azul oasis azul oasis y tengo una referencia que si eso ya se la pasa de a lloren si se la quiere poner pues no ponemos en la de que la ponga es una pasada como cambia la sombra a verla en el sol se ve ese el perlao la purpurina y tal se le ve del metalizado la verdad que está muy bien en este color está bien y como siempre de juanito ha hecho ahí un buen trabajo que se lo ha currado como siempre así y 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 Ahí te lo has dado. Queda bien, ¿eh? Ha quedado muy bien. ¿Más sellar? No, más sellar nada, ¿no? No, más sellar, ¿no? Le he pegado un realizado con la máquina 400, no ha pasado de 200. Ya, porque tenía que sellar. Estaba más o menos bien asilo, pero no ha sellado todo. Vamos a enseñar un par de detalles, ¿no? Sí, enseñaremos un par de detalles de cómo va la cosa y de los pequeños cambios. Después está también la tulipa de atrás, que también os diremos la que vamos a poner. Después ya la iré hirviendo. Pero bueno, en principio detrás vamos a montar la de la Vespa Primavera, bueno, la italiana. Sí. El pirotito cuadradito. El pirotito cuadradito, el pequeño. Ese. En principio va a ir ese. Bueno, y ya veréis las modificaciones de los cófanos que se han hecho. Sí. Y cómo van quedando. Ahora no las puedo montar porque no tengo las gomas aún y lo que no puedo hacer es colocar el cófano en el chasis. Porque entonces ya rayaríamos que ya metiendo el motor y aquí abajo habrá que retocar un poco. Pero bueno, eso queda abajo, que no se ve y tal, pero siempre... Hombre, cuando montas ya se sabe. Siempre algo... Habiendo pintura, todo se puede solucionar. Bueno, vamos a contaros cuatro detalles que hemos ido haciendo de esta transformación. Y bueno, podemos empezar por aquí porque claro, el depósito, estas motos venían con... Bueno, vienen con aforador de gasolina que eso se conserva porque en el cuadro del contra kilómetros tanto en uno como en otro nos sale el nivel de gasolina. Pero por ejemplo, el mezclador, yo soy muy reacio a ello. Igual hay gente, y lo entiendo perfectamente, hay gente que le gusta mucho lo de llevar el mezclador en estas motos. Pero como yo, por desgracia, hemos tenido varios sustos de quedarnos sin aceite o que el mezclador se ha atascado y no ha lubricado y ha habido agarrón. Entonces, yo soy muy partidario de hacer la mezcla yo. Yo la hago al... Depende del motor que llevo, entre dos, dos y medio, tres. Y prefiero hacerla. Entonces, el mezclador, yo lo elimino. Entonces, al depósito, lo que he hecho es, como lleva el depósito de aceite, lo he quitado. Vosotros sabéis que hay un testigo aquí, un ojo de huele aquí abajo. Aquí, sí. Como la hemos pintado entera, yo lo he quitado. Sí, aquí, justo aquí al lado. Justo aquí, justo aquí. Yo ya lo he tapado. Como no vamos a poner el depósito, queda tapado. Lubricación de... O sea, la mezcla de aceite la hacemos nosotros. Yo me gusta hacerla yo. Sí, hay un poquito de ruido. Un poquito de ruido, pero claro, estamos en el campo. Estamos en el campo. Estamos en el campo y tengo el vecino que pega golpes. Pues pega golpes. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Esto es lo que... Y no voy a ir ahí a decirle, oye, no haga ruido, si estamos aquí a las 4 de la tarde. Bueno, el motor, pues nada, su motor, T5. Como el original. Original. Este es con su 125 de serie y tal. De hecho, este motor solo se le va a cambiar el aceite y poco más. No se le va a hacer nada porque funcionaba bien. Se paró bien. Funcionaba bien. Se paró funcionando. Se paró funcionando. Bueno, no se paró porque arrancó perfectamente. Funciona perfectamente. Encima el caballete funciona perfectamente. Entonces, va a seguir ahí. El que estáis viendo, para hacer un apunte, el que estáis viendo en el motor de competición, lo probaremos aquí. Lo probaremos aquí. Lo probaremos en este chasis. que es lo mismo. Pero hay una cuanta. ¿Ves? Le hemos metido la parte de abajo, la chapa, aquí dejando para poder cerrar. Uh-huh. ¿Eh? Y nos queda aquí. Vamos a poner una goma de estas de canto. Uh-huh. Una goma de perfil. Y, bueno, aquí puedes meter todo lo que quieras. Como aquí va a ir el cófano y yo aprovecho el espacio al máximo, aprovecho el espacio al máximo, no me cabe ponerlo aquí para que nos deis cuenta de dónde ha ido. Ha ido aquí dentro. Va dentro, ¿no? Como aquí no molesta, tanto he colocado el regulador aquí abajo y el relé. El depósito no me llega, ya lo miré. Entonces, ahí va. ¿Eh? Súper. Ya tengo aquí los tierres de los cófanos colocados. También tengo los conectores de los intermitentes. Aquí viene el cable del aforador. Aquí. Exacto. Ya tengo por aquí un cable que es el cable, bueno, este es el cable del starter. Y, bueno, iremos conectando ahora. Me queda poner el suelo. Bueno, quedan tus sillas. Sí. Y veo que todos los detalles los has hecho en negro. Todo. Quedan muy chulos. Todos los detalles van en negro. Quedan muy guapos. Sí, 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 sí. Yo creo que la combinación, a ver, este color, yo creo que los cromados también le podrían sentar bien. Sí. De hecho, este color, yo creo que pega bien con todo. Un metalizado, con cromados también. Pero, a mi hijo le gusta algo así más deportivo y tal. algo más deportivo yo siempre lo veo más con colores negros e incluso colores satinados. Sí, las llantas. Nos hemos tirado por un brillo, nos hemos tirado por un brillo, pero, bueno, en principio quería volver a hacer otra en gris y satinada. Sí, sí. Otra cosita a explicar es la barra de dirección. Claro, al cambiar el manillar pasamos de un manillar que va roscado, es una horquilla roscada, ahora la enseñaremos cómo es, la original de T5. Bueno, lo que os explicaba de la barra. Esto es la barra de T5 o TX. ¿Ves que está roscada hasta arriba? Sí. ¿Por qué? Porque el manillar va pasado aquí y va roscado. Esos 4, 5, creo que son 3 o 4, 4, creo que son 4 centímetros, lo que es, es rebajarlo. Claro, esto es lo que hablábamos antes. ¿La puedes meter en un torno? Sí, si encuentras un torno que puedas meter esto por detrás. Claro. Y que esto haya espacio para que vaya girando. Claro, es que es complicado. Es complicado. Es muy complicado. Entonces, yo, es verdad, un poquito de radial y un poquito de lima y un poquito de tal. Voy rebajando y probando, rebajando, probando, rebajando, probando y cuando esto ya le hago la mueca para el tornillo, que es lo que se hace aquí y ya está probado con un manillar y viene igual. Y eso es el tema, pues eso, que le haces... La barra de dirección que digamos es más gorda... Es más gorda por el roscado. Por el roscado. Hay que limar todo lo que es el roscado. Por el roscado. Para poder entrar el cabezón de PX. Para poder entrar el cabezón de PX y atornillar porque va cogido con un tornillo que cierra. Queda perfecta. Pues nada, esta es la diferencia de la horquilla. Bueno, mira, el tema del guardabarro ha sido muy mínimo lo que hemos hecho. O sea, aprovechando que el guardabarro ya estaba un poco estropeado de las puntas, golpeado, pues lo que hice fue rebajar un poquito y esto de aquí cuidado con las chispas, eh. Sí, queda más bonito. A mí me gusta más así, eh. A mí sí. Ahora se trata de el canto doblarse un... ir doblando un poquito para que no sea cortante y ya está. Y en aquel lado pues lo voy a cortar. Igual, así. No se corta así. Este guardabarro va a quedar bien. Yo lo hubiera dejado de antes como antes, eh. Que fue muy poco, eh. Y un poquito de adelante. Porque de adelante queda como más picudo. Más largo. Entonces le rebajé ese poquito de adelante y le hice... Le maté el nervio. Está, está, está... No sé si con la cámara lo podrás ver. Sí, se ha notado que... Se ve que está, eh, dobladito con el martillito y tal. Está perfecto. Y con el taz para que quede... A ver, si no te lo dicen no te das cuenta. No, es que es muy poca cosa. Es muy poco, eh. Es muy poco. Simplemente para que quedara como más recortadito y mejor. Sí, como más... Sí. La nariz sí que la ponemos de... De PX. De PX. Sí, porque la de punta pues no le gusta tanto. A ver, al final es una moto personalizada. Claro. Es una moto personalizada, eh. y yo creo que quedará muy bien. Sí. Claro, muy bien. Bueno, y no hay color. El que está acostumbrado a una PK... Hombre, ya cuando pasas a este chasis... Cuando coges chasis grandes es la comodidad de conducción de un chasis grande. Yo este fin de semana estuve el sábado de ruta y me fui con mi PX que es una TX convertida PX. Es una TX. Es una 200. Y no hay color, eh. De ir con la 150 que es verdad que es una moto que va súper bien aquella moto. Incluso es súper estable y es súper de todo pero la conducción del chasis ya del PX de la 200 o de una T5 o esta es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cambia mucho. El chasis es más estable, no se mueve tanto. Estaba mejor acabado los refuerzos de abajo, las soldaduras, todo estaba mucho mejor y tiene mucha más... Yo lo que noté es que va muy plantada en carretera. Sí. En comparación a la 150 o una 160. No dejamos de que tenemos una llanta 10 que es rueda pequeña que todo lo que quieras pero la comodidad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y las primaveras pues es verdad son lo que son y es verdad que son muy bonitas pero no es lo cómoda que es una moto de chasis grande. Ahí bien limpia, eh. Bueno. ¿Eh, Miguel? Para que se queje, Miguel. Que no se me diga que la moto que no coja... Bueno. Bueno. Eso es lo que hay. Ya andemos viendo y yo supongo que ya la próxima vez que la veamos ya la habremos terminada. Yo creo que la próxima vez que la veáis ya la vais a ver circulando. Terminada ya. Bueno, es decir que vamos a hacer un proyecto sí, diferente. Bueno. Vamos a hacer un proyecto diferente. Se trata de hacer restaurar una Vespa con el menor presupuesto posible. Pero bien. Bien hecha. Haciendo su motor como toca y reparando lo que se tenga que reparar. Pero si un plástico hay que conservarlo se conserva. Y pues si la tenemos que no pintar a spray porque no soy partidario de pintar a spray pero una pintadita de lo que se tenga que pintar. Y lo que no hay que pintarlo pues no se pinta. Respetando su color pero... Bien pulidita bien arreglada y tal. O sea, restaurar una Vespa con el menos presupuesto posible. Tenemos una ya la enseñaremos no hemos pagado mucho por ella la verdad es que no hemos pagado mucho por ella pero tampoco funciona. Es verdad que no funciona no arranca pero el motor gira perfectamente y el motor está completo y es un motor que que vale la pena. Es un motor 200 que vale la pena que yo creo que no se ha pagado ni lo que vale el motor. Lo que pasa es que el motor no funciona. No funciona pues por poca compresión o lo que sea. Ya se verá. Pero como lo vamos a hacer lo vamos a hacer. Ya se verá. Iremos en ello. Venga. Venga. Dale. Venga. 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 Venga.